Un año más el Ayuntamiento de Manilva ha presentado el programa Formate. Se trata de una iniciativa totalmente consolidada en la población y que ayudará a los vecinos a encontrar trabajo a través de la formación, lo que les dará nuevas herramientas para conseguir sus objetivos. El Centro de Formación de Sabinillas ha sido testigo, a través de una rueda de prensa, de la presentación del programa Formate, a cargo de los concejales de Formación Marcos Ruiz, Asuntos Sociales Paqui López y de Juventud Daniel Muñoz. Las tres delegaciones han aunado esfuerzos para, un año más, proponer un plan de formación amplio, variado, económico y que mejore notablemente las posibilidades de aprendizaje de los vecinos y, por lo tanto, de encontrar empleo. Ruiz recordó que este programa comenzó en el 2017-2018 con 11 cursos, 387,5 horas de formación y 192 alumnos. En la temporada 18-19 serían 17 cursos, 696,5 horas lectivas y 214 alumnos. Para este año se han propuesto 15 cursos con un total de 553 horas de clase, manipulador de alimentos, mecánica rápida, prevención de riesgos laborales, albañilería y especialidad en pintura, inglés, informática, socorrismo y reciclaje de socorrismo, camarero, monitor de animación o instalador de energía fotovoltaica son los cursos propuestos desde octubre a mayo. Para formar parte de cualquiera de ellos o solicitar más información pueden hacerlo en el Centro de Formación de Sabinillas, frente a Correos, llamando al teléfono 619-7277-64 o al e-mail formación arroba aito-mediomanilva.com Gracias por ver el video.